En algún extraño lugar hay un fantasma terrible. 8.500 niños mueren al día por desnutrición. Necesitamos gigantes como tú que nos ayuden a vencerlo. O como tú, o como aquel, o como el otro. Gigantes en verdad. Juntas nuestras voces se hacen más fuertes. Haz que nuestra música contra el hambre se escuche al otro lado del mundo. Únete a la lucha contra el hambre. Únete a esta lucha de gigantes. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Esa bestia se llama hambre, no la dejemos avanzar. Gracias por ser gigante. Une tu voz a la nuestra y grita por la acción contra el hambre. Gracias por tu acción contra el hambre. Gracias por tu acción contra el hambre. Gracias por tu acción contra el hambre. Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar. Gracias por ver. Gracias por ver.